como escritor se considera a henry james como una de las grandes figuras de la literatura en sus obras prefiere el drama interno y psicológico además de su obra de ficción henry james ha sido uno de los críticos literarios más importantes en la historia de la novela henry james suele ser apreciado por su profundidad psicológica su magistral creación de situaciones y argumentos que revelan las más profundas motivaciones de sus personajes su humor discreto aunque recurrente y su gran dominio del lenguaje hoy te invito a oír esta novela suya el alumno demos comienzo espero que te guste el alumno un libro de henry james capítulo primero el pobre joven dudaba y no acababa de decidirse le suponía un gran esfuerzo abordar el tema económico hablar de dinero con una persona que sólo hablaba de sentimientos y por así decirlo de sentimientos elevados sin embargo no quería despedirse considerando cerrado su compromiso sin que se echara una mirada más convencional en esa dirección pues apenas permitía posibilidad alguna el modo en que planteaba el asunto la afable y corpulenta dama que se hallaba sentada ante él manoseando unos estropeados guantes de ante con su enjollada mano regordeta estrujándolos y deslizándolos al mismo tiempo y repitiendo una y otra vez toda clase de asuntos excepto aquello que a él le hubiera gustado escuchar le hubiera gustado oír la cifra de su salario pero justo en el mismo momento en que el joven con nerviosismo se disponía a hacer sonar esa nota regresó a quien la señora morín había enviado fuera de la habitación a buscar su abanico volvió sin el abanico limitándose a decir que no lo encontraba mientras soltaba esa cínica confesión clavó con firmeza la mirada en el candidato a obtener el honor de ocuparse de su educación este pensó con cierta preocupación que lo primero que tendría que enseñarle a su pupilo sería cómo debía dirigirse a su madre especialmente que no debía darle una respuesta tan inapropiada como aquella cuando la señora morín utilizó el pretexto para deshacerse de la compañía del niño Pimbertán supuso que lo hacía precisamente para abordar el delicado asunto de su remuneración pero lo había hecho tan solo para comentar algunas cosas que a un niño de 11 años no le convenía escuchar elogió a su hijo exageradamente exceptuando un momento en el que bajó la voz para convertirla en un susurro dándole al mismo tiempo golpecitos en la parte izquierda de su tórax y todo ensombrecido por eso, ya sabe, todo queda a merced de su debilidad Pimbertán dedujo que la debilidad estaba localizada en la región del corazón sabía que el pobre niño no era robusto ese era el motivo por el que había invitado a tratar sobre aquello por medio de una señora inglesa una conocida de Oxford que en esos momentos se encontraba en Niza y que casualmente estaba informada tanto de las necesidades de Pimbertán como de la de aquella amable familia norteamericana que buscaba un tutor altamente cualificado y dispuesto a vivir con ellos la impresión que el joven tuvo de su futuro alumno que había entrado en la habitación como si quisiera ver por sí mismo el momento en que Pimbertán era admitido no fue tan favorable como había dado por sentado Morgan Boring era, de algún modo, enfermizo sin ser delicado y su aspecto inteligente lo cierto es que a Pimbertán no le habría gustado que fuera estúpido sólo reforzaba la posibilidad de que se tratara de un niño desagradable del mismo modo que su enorme boca y sus imponentes orejas impedían considerarlo agraciado Pimbertán era modesto e incluso tímido y la posibilidad de que su joven estudiante resultase más inteligente que él representaba, para su desgracia uno más de los peligros que entrañaba aquel novedoso experimento pensó, no obstante que eran riesgos que había de correr al aceptar una posición como, se decía, en el seno de una familia cuando los honores universitarios desde el punto de vista pecuniario no han rendido los frutos esperados en cualquier caso, cuando la señora Morín se puso de pie como, dando por hecho que ya que comenzaría con sus obligaciones esa misma semana le dejaba marcharse Pimbertán logró, pese a la presencia del niño decir algo relativo a sus honorarios si la alusión no resultó demasiado vulgar no fue por la sonrisa consciente que parecía ser referencia a la caudalada situación de la dama fue exactamente porque ésta resultó ser todavía más elegante al responder oh, le puedo asegurar que eso se resolverá de modo completamente satisfactorio Pimbertán solo se preguntó mientras cogía el sombrero ¿a cuánto ascendería eso? la gente tenía ideas tan distintas al respecto las palabras de la señora Morín no obstante suponían un compromiso suficientemente claro por parte de la familia como para provocar en el niño un breve comentario en tono burrón en otro idioma oh, la, la Pimbertán un tanto confundido le lanzó una mirada mientras observaba cómo se alejaba lentamente hacia la ventana dándole la espalda con las manos en los bolsillos y el aire en sus prematuramente aventajados hombros de ser un niño que no jugaba el joven se preguntó si sería capaz de enseñarle a jugar a pesar de que la madre había dicho que jamás debía hacerlo y que por eso le era imposible asistir al colegio la señora Morín no dio muestras de desconcierto sino que se limitó a proseguir en tono afable el señor Morín estará encantado de satisfacer sus deseos como le he comentado ha tenido que desplazarse a Londres una semana en cuanto vuelva aclarará esto con él la respuesta era tan franca, tan amistosa que el joven solo pudo responder riendo al igual que su anfitriona oh, no creo que vayamos a pelearnos le darás lo que usted quiera comentó el niño inesperadamente mientras volvía de la ventana no nos preocupa lo que pueda costar nada vivimos magníficamente bien querido, qué cosas tan extrañas dices exclamó su madre acariciándolo con la mano experta pero indiferente el niño se escabulló mirando con ojos inteligentes e inocentes a Pimmerton quien había tenido ya tiempo suficiente para percatarse de que aquel menudo y satírico rostro parecía tener el don de cambiar de edad de un momento a otro en aquel instante era un rostro infantil y sin embargo parecía hallarse bajo la influencia de curiosas instituciones y conocimientos a Pimmerton le desagradaba la precocidad y se sintió contrariado al advertir vestigios de ésta en un discípulo que aún no había alcanzado la adolescencia no obstante advirtió sobre el terreno que Morgan no resultaría aburrido al contrario podía ser de lo más excitante aquella idea contuvo al joven a pesar de que sentía cierta repulsión vaya una personita presuntuosa no somos derrochadores protestó alegremente la señora Morín realizando un nuevo e intento infructuoso por poner al niño a su lado usted debe saber que puede esperar prosigió dirigiéndose a Pimmerton cuanto menos espere mejor afirmó el niño aunque nosotros somos gente a la moda solamente en la medida en que tú nos haces serlo se burló tiernamente la señora Morín bien entonces el viernes no me diga que es usted supersticioso y no nos falle ese día nos verá a todos lamento que las chicas hayan salido creo que le gustarán y ya sabe tengo otro hijo completamente distinto a este trata de imitarme dijo Morgan a Pimmerton ¿en qué te va a imitar? pero si tiene 20 años protestó la señora Morín eres muy agudo le comentó Pimmerton al niño observando que la madre acogió con entusiasmo confirmando que las ocurrencias de Morgan eran la delicia de la casa el niño no prestó atención a aquello simplemente preguntó con brusquedad al visitante que más tarde se sorprendió de no haber encontrado la pregunta ofensivamente descarada ¿de verdad desea venir? ¿lo dudas? después de lo que me han contado que voy a oír comentó Pimmerton sin embargo lo cierto es que no tenía ninguna gana de ir lo hacía porque algo tenía que hacer ya que su fortuna se había esfumado después de pasar un año en el extranjero había invertido en aquella experiencia todo su pequeño patrimonio la había vivido plenamente pero no podía pagar la cuenta del hotel además había observado en la mirada del niño el destello de una súplica lejana bien haré lo que pueda por usted replicó Morgan a continuación se alejó de nuevo Pimmerton lo vio acercarse hasta el pretil de la terraza y apoyarse en él después de atravesar una de las amplias cristaleras aún seguía allí cuando el joven se despedía de su madre que al darse cuenta de que Pimmerton parecía esperar que el niño le dijera adiós le interrumpió déjelo déjelo es tan extraño Pimmerton supuso que tenía algo que su hijo pudiera decir es un genio usted lo adorará añadió es con mucho la persona más interesante de la familia y sin darle tiempo a idear alguna cortesía que oponera a aquel comentario añadió tensa pero todos somos buenos ¿sabe? es un genio usted lo adorará fueron palabras que se repitieron en nuestro aspirante antes del viernes sugiriendo entre otras muchas cosas que los genios no eran invariablemente adorables sin embargo todo iría mucho mejor si había un elemento que hiciera de la tutoría algo fascinante quizás se equivocaba al dar por sentado que le iba a resultar aburrida cuando se marchaba de la villa tras la entrevista alzó la vista hacia el balcón y vio al niño apoyado en su balaustrada nos lo vamos a pasar en grande le gritó morgan dudó un instante y después respondió alegremente para cuando vuelva se me habrá ocurrido algo ingenioso esto hizo que Pimbert tan dijera que sí a pesar de todo es bastante agradable capítulo segundo el viernes los vio a todos tal y como había prometido la señora Morín puesto que su marido había vuelto y las chicas y el otro hijo se encontraban en casa el señor Morín tenía un bigote blanco buenos modales y lucía en su ojal el galón de una orden extranjera concedida según supo Pimbertán con el tiempo por los servicios prestados en que habían consistido aquellos servicios nunca lo tuvo claro era este un asunto o no entre otros muchos sobre el que el señor Morín no hacía confidencias si le confió enérgicamente que era un hombre de mundo mucho más de lo que podía parecer a simple vista era evidente que Ulick el primogénito se preparaba para ejercer la misma profesión con la desventaja sin embargo de que hasta la fecha su ojal tenía un humilde adorno floral y su bigote carecía de grandes pretensiones las chicas pese a sus peinados su porte sus modales y sus pies regordetes jamás habían salido solas de casa en cuanto a la señora Morín al examinarla más de cerca Pimbertán observó que su elegancia era intermitente y que sus prendas no siempre hacían juego su marido como ella prometiera recibió con entusiasmo las pretensiones de Pimbertán relativas a su salario el joven procuró que fueran modestas y el señor Morín no le ocultó que le parecían francamente exiguas le aseguró además que aspiraba a tener intimidad con sus hijos a ser su mejor amigo y que siempre los estaba observando por eso se iba a Londres y otros lugares para vigilar y aquella vigilancia era la teoría de la vida así como la verdadera ocupación de toda la familia todos se mantenían vigilantes pues eran muy francos al considerar que era necesario hacerlo deseaban que se entendiera que eran gente respetable así como que su fortuna si bien completamente adecuada a su estatus dequería de una cuidadosa administración el señor Morín como padre de los polluelos procuraba el sustento para el nido Ulick lo encontraba fundamentalmente en el club donde Pimberton suponía que solían servírselo en tapete verde las chicas solían arreglarse el pelo y confeccionarse los vestidos ellas mismas y nuestro joven tenía la sensación de que en lo referente a la educación de Morcan se le pedía que se alegrara de que aunque naturalmente debía ser de la mejor calidad no costara demasiado pasado un tiempo se alegró olvidándose a veces de sus propias necesidades escenas en aras del interés que le inspiraban el carácter y la cultura del niño y el placer de llevarse bien con él durante las primeras semanas de su delación Morgan le pareció tan desconcertante como una página escrita en un idioma desconocido era completamente distinto a los pequeños anglosajones que habían hecho a Pemberton formarse una falta idea de la infancia verdaderamente aquel niño era un libro misteriosamente encuadernado que exigía contar con cierta práctica en la traducción hoy transcurrido un considerable intervalo de tiempo hay algo fantasmagórico como los reflejos de un prisma o una novela por entregas en el recuerdo que Pemberton guarda de la rareza de los Morin si no fuera por algunas pequeñas señales tangibles un mechón del cabello de Morgan cortado por el mismo a media docena de cartas que recibió del muchacho cuando ya se habían separado todo el episodio y los personajes que lo poblaron hubieran parecido demasiado incoherentes en otro contexto que no fuera el mundo de los sueños sin embargo la mayor singularidad de aquella gente era su éxito tal y como se lo apareció a Pemberton durante un tiempo pues jamás había conocido a una familia tan brillantemente dotada para el fracaso ¿no fue acaso un éxito que consiguieran mantenerlo durante un periodo de tiempo tan odiosamente prolongado? no fue un éxito que le hicieran compartir el almuerzo con ellos el primer viernes que empezó aquello era suficiente para volverle a uno supersticioso de modo que quedó totalmente comprometido y todo ello no fue el resultado de ningún cálculo ni consigna sino de un instinto feliz que les hacía actuar siempre en grupo como si fueran una tribu de gitanos le divertían tanto como si de verdad se hubiera tratado de una pandilla de cíngaros Pemberton era todavía joven y no había visto mucho mundo sus sueños ingleses habían sido sumamente tediosos por lo que la inversión de las convenciones ser los morín que tenían sus propios valores pusieron su mundo patas arriba no había conocido nada que se les pareciera en Oxford y mucho menos aún había llegado hasta sus oídos norteamericanos ningún comentario semejante durante los cuatro años que pasó en el Yali antes de su marcha a Inglaterra en los cuales creía haber reaccionado enérgicamente contra el puritanismo la reacción de los morín en cualquier caso iba mucho más lejos el primer día que pasó con ellos se consideró muy agudo al clasificarlos en su fuero interno con la etiqueta de cosmopolitas más adelante le pareció un término poco convincente y anodino y hubo de reconocer inútilmente su carácter provisional sin embargo cuando lo aplicó por primera vez a la familia lo hizo con cierta satisfacción pese a su condición de preceptor él seguía siendo empírico incrementada por la sensación de que vivir con ellos equivalía realmente a contemplar la vida su singularidad en el modo de relacionarse era un indicio de ello su cotorreo de lenguas su alegría y buen humor su constante holgazanería estaban siempre levantándose de la cama pero nunca terminaban de hacerlo y Pemberton encontró una vez al señor Morín afeitándose en el salón su francés su italiano y en medio de todo ello sus toques fríos y toscos de inglés norteamericano se alimentaban de macarrones y café artículos que se hacían preparar con gran refinamiento pero conocían las recetas de un centenar de platos distintos desbordados de música y canciones se pasaban la vida tatareando e interrumpiéndose unos a otros y tenían una especie de conocimiento profesional de las ciudades del continente europeo hablaban de sitios buenos como si fueran cómicos de la legua o carteristas tenían una villa en Niza un carruaje un piano y un baño y asistían a las recepciones oficiales eran un calendario perfecto de los días así es como llamaban a los cumpleaños de sus amistades Pemberton sabía que aun cuando se sintieran indispuestos se levantaban de la cama para asistir a tales eventos y que tenían la virtud de hacer que una semana pareciera más larga que toda una vida cuando la señora Morín hablaba de ellos con Paula y Ami esos comienzos les confirieron a ojos del joven una apariencia de cultura casi deslumbrante la señora Morín había traducido algo en otros tiempos a un autor que hizo sentirse inculto a Pemberton por no haberlo oído nombrar jamás podían imitar el veneciano y cantar el napolitano y cuando querían decir algo muy especial se comunicaban entre sí utilizando una ingeniosa jerga inventada por ellos mismos una especie de combinación verbal elástica que Pemberton tomó al principio por algún dialecto de uno de sus países pero que llegó a entender gracias a sus conocimientos de ciertas peculiaridades dialectales del español y el alemán es el lenguaje de la familia ultra morín le explicó Morcan bastante divertido pero el niño a la vez se dignaba usarlo aunque utilizaba el latín coloquial como si fuera un pequeño prelado entre los días que ocupaban la memoria de la señora Morín se las arreglaba para hacer sitio al suyo aunque sus amistades algunas veces lo olvidaban pero la casa daba la impresión de ser un lugar frecuentado por la cantidad de personas distinguidas a las que allí se nombraba libremente y por la presencia de varios caballeros misteriosos de títulos extranjeros y ropas inglesas a los que Morcan llamaba a los príncipes que se sentaban en los sofás junto a las chicas y hablaban francés en voz muy alta aunque a menudo con un acento singular como queriendo demostrar que no estaban diciendo nada inconveniente Pemberton se preguntaba cómo era posible que los príncipes pudieran hacer la corte empleando aquel tono y de un modo tan estentorio dio por sentado cínicamente que eso era lo que se esperaba de ellos más tarde reconoció que ni siquiera ante una oportunidad tan ventajosa la señora Morín permitiría que Paula y Ami recibieran visitas a solas aquella señorita no tenía nada de tímidas pero eran precisamente las salvaguardias lo que las hacía tan atractivas aquella era una casa de bohemios que tenían un tremendo deseo de ser filisteos había no obstante una faceta en la que no actuaban con rigor se mostraban extraordinariamente cariñosos y encandilados con Morgan se trataba de una mezcla de auténtico cariño y de una admiración incondicional alababan incluso su belleza que no era demasiada y temían tanto por él como si sintieran que estaba hecho de una arcilla más fina se referían a él como a un ángel y un pequeño prodigio y lamentaban sinceramente su falta de salud al principio piperton temía que aquella desmesura le hiciera odiar al niño pero antes de que eso sucediera el mismo entró a participar de aquella extravagancia más adelante cuando había empezado a odiar a los demás era un regalo a su paciencia que mostrasen tanta consideración hacia Morgan caminando de puntillas cuando sospechaban que le estaba apareciendo los síntomas de su enfermedad e incluso renunciando al día de alguien para reconfortarlo pero estremezclado con esto sus familiares mostraban al mismo tiempo un extrañísimo deseo de hacerle independiente como si creyesen que no eran lo suficiente buenos para él lo pusieron en manos de Pimberton con el afán de que aquel amable joven lo adoptara y de ese modo poder ello librarse de su propia responsabilidad estaban encantados de ver lo bien que Morgan se llevaba con su preceptor y no pudieron encontrar un mayor elogio para el joven resultaba extraño ver cómo se esforzaba por armonizar la apariencia y ciertamente el hecho esencial de que adoraban al niño con el vehemente deseo de lavarse las manos en lo referente a él querrían librarse de él antes de que descubriese cómo eran Pimberton los iba descubriendo vez a vez la cariñosa familia del pequeño fuera como fuese se quitaba se quitaba de en medio con exagerada delicadeza como si temiese ser reprobada por estar interfiriendo en algo viendo a tiempo lo poco que el muchacho que tenía en común con ellos fueron ellos precisamente los primeros en hacer esa observación proclamándolo con total humildad su preceptor se sintió movido a especular acerca de los misterios de la transmisión genética los remotos caprichos de la herencia de dónde procedía el desapego que mostraba Morgan hacia la mayor parte de las cosas que representaban sus familiares es más de lo que un mero observador podría expresar sin duda habría que remontarse dos o tres generaciones en cuanto a la valoración que hizo el propio Pimbertón de su pupilo pasó bastante tiempo antes de que se formara su propio punto de vista ya que estaba muy poco preparado para encontrarse algo así debido en buena medida a la imagen que hasta el momento había tenido de las tutorías en las que conforme a la tradición los discípulos eran unos jóvenes y petulantes bárbaros Morgan era superficial y sorprendente carecía de muchas cualidades que son consideradas normales entre los miembros de su especie en tanto que poseía en abundancia otras que formaban parte de una inteligencia sobrenatural un día Pimbertón dio un gran paso la cuestión se aclaró mucho cuando comprendió que efectivamente Morgan poseía una inteligencia superior y que ese a pesar de que la fórmula era temporalmente profesional era el único supuesto en el que había que basarse para tratar con él de manera exitosa tenía las cualidades propias de un niño a quien no le han ofrecido en la escuela una imagen sintética de la vida una especie de sensibilidad conformada en el seno del hogar que tal vez pudiera resultar negativa para él pero que a lo tema le resultaba encantadora y toda una gama de registros en lo que respecta a delicadeza y percepción tenues vibraciones musicales tan seductoras como una melodía que nos persigue producto de sus fancapondeos por Europa a remolque de su nómada tribu quizás no fuera ésta una educación recomendable de antemano pero sus resultados en el caso de Morgan eran tan apreciables como las marcas de una pieza de porcelana fina al mismo tiempo había en él un pequeño destello de estoicismo fruto sin duda de haber tenido que empezar a soportar el dolor muy pronto un rasgo de su carácter que restaba importancia al hecho de que seguramente en el colegio le hubieran tomado por un pequeño monstruo poliglota y la verdad es que Pemberton enseguida se alegró de que Morgan no fuera a la escuela seguramente de entre un millón de niños la escuela sería buena para todos menos para uno y ese era Morgan le habría hecho compararse a sentirse superior tal vez habría hecho de él un ser engreído Pemberton intentaría ser el mismo en la escuela un seminario mayor de 500 años bastando de modo que al no tener que competir por ganar premios el niño seguiría siendo inconsciente y responsable y divertido esto último porque aunque la vida se manifestaba ya intensa en su naturaleza infantil había en él una frescura que propiciaba la diversión resultó que incluso cuando no se movía el aire a causa de las diversas discapacidades de Morgan los chistes surgían con facilidad era un niño cosmopolita pálido flaco agudo y poco desarrollado al que le gustaba la gimnasia intelectual y que además en lo que concierne al comportamiento de la humanidad había detectado más cosas de las que cabría suponer pero pese a ello y como era propicio de su edad tenía su cuarto de juegos donde guardaba sus supersticiones y en el que destrozaba una docena de juguetes al día capítulo tercero una vez en niza a la caída de la tarde mientras la pareja descansaba al aire libre tras haber dado un paseo contemplando el mar bajo la luz rosácea morgan morgan le preguntó de pronto a su acompañante le gusta ya sabe estar con todos nosotros de un modo tan íntimo mi querido muchacho y por qué habría de quedarme si no fuera así como que se va a quedar estoy casi seguro de que no se quedará mucho tiempo espero que no tengas la intención de despedirme añadió Pimberton morgan reflexionó un instante mientras contemplaba la puesta de sol creo que si obrara correctamente debería hacerlo bueno ya sé que mi obligación es instruirme en la virtud pero en este caso no te comportes virtuosamente afortunadamente es usted muy joven prosiguió morgan dirigiéndose de nuevo la mirada hacia él si me comparo contigo sí por tanto no tendrá tanta importancia que pierda mucho tiempo así es como hay que verlo dijo Pimberton complacidamente guardaron silencio un momento tras el cual el niño preguntó aprecia mucho a mi padre y a mi madre por supuesto son gente encantadora morgan recibió esto con un nuevo silencio después de manera inesperada con familiaridad pero al mismo tiempo cariñosamente comentó me dudo farsante está hecho usted por alguna razón concreta aquellas palabras hicieron que nuestro joven cambiase de color el muchacho se dio cuenta al instante de que su tutor había enrojecido por lo que él también se sonrojó ambos intercambiaron una larga mirada en la que había conciencia de muchas más cosas de las que normalmente se mencionan siquiera tácitamente en semejante relación aquella mirada puso a Pimbertán en una situación embarazosa planteaba de manera ambigua un tema que ahora vislumbraba por primera vez y que parecía estar destinado a desempeñar según se imaginaba y debido a sus peculiares condiciones un papel tan singular como novedoso en la relación con su discípulo más adelante cuando se dio cuenta de que hablaba con aquel muchacho de un modo en el que pocas veces se debía hablar con niño alguno recordó aquella conversación tan embarazosa en el banco de Niza como el amanecer de un entendimiento que posteriormente se fue profundizando lo que le hizo sentirse entonces tan incómodo fue que considerando su obligación le dijo a morgan que podía meterse con él cuando quisiera pero que jamás debía criticar a sus padres aquello ponía a merced de morgan la fácil respuesta de que no había soñado meterse con ellos lo cual era evidentemente cierto con lo que era pemberton el que quedaba mal entonces porque soy un farsante por considerar los encantadores preguntó el joven consciente de que su actitud rozaba la imprudencia bueno es que no son sus padres te quieren más que a nada en el mundo no lo olvides nunca dijo pemberton por eso le gustan tanto usted son muy amables conmigo contestó pemberton efasivamente ve cómo es usted farsante exclamó morgan riéndose y cogiendo a su tutor del brazo se recostó con él mirando de nuevo hacia el mar y balanceando sus largas y delgadas piernas no me des patadas en las espinillas añadió pemberton al tiempo que pensaba maldita sea no puedo quejarme de ellos al niño además hay otra razón prosiguió morgan dejando las piernas quietas otra razón para qué aparte de que no son tus padres no te entiendo dijo pemberton bueno ya me entenderá antes de que pase mucho tiempo ya lo creo que me entenderá pemberton lo comprendió todo perfectamente antes de que pasara mucho tiempo pero tuvo que luchar incluso consigo mismo antes de confesarlo le parecía que el asunto era de lo más extraño para mantener una controversia con el niño se sorprendía de no odiar al hijo de los morín por haberle hecho entrar en una polémica de esas características pero cuando comenzó a aflorar dicho sentimiento el pequeño ya estaba unido a él morgan era un caso especial y conocerle era aceptarlo incluso en medio de las extrañas circunstancias que lo rodeaban a pinberton se le agotaron sus reservas de odio hacia los casos especiales antes de tener conocimiento de lo que ocurría cuando por fin lo tuvo la situación se había complicado hasta límites insospechados contraviniendo todos sus intereses su suerte había quedado ligada a la de morgan ambos ahora tenían que afrontar las cosas juntos aquella tarde en lisa antes de llegar a casa el niño le dijo cogiéndole del brazo bueno de todos modos usted se quedará hasta el final hasta el final hasta que casi haya acabado con usted tú lo que necesitas es un buen azote exclamó Pemberton atrayendo el niño hacia sí capítulo 4 cuando Pemberton llevaba un año viviendo con ellos el señor y la señora morín decidieron repentinamente dejar la casa de niza Pemberton ya se había acostumbrado a las decisiones precipitadas después de haber visto cómo las ponían en práctica en una escala considerable durante dos viajes muy accidentados uno por Suiza el primer verano el otro a finales del invierno cuando todos partieron atropelladamente con destino a Florencia y luego al cabo de diez días en vista de que les gustaba mucho menos de lo que esperaban regresaron desordenadamente presas de una misteriosa melancolía habían vuelto a niza para siempre según dijeron pero eso no impidió que una noche lluviosa y humedad del mes de mayo se metieran en un vagón de segunda clase nunca se sabía en qué clase viajarían en el que Pemberton les ayudó a colocar una sorprendente colección de bolsas y bultos la explicación de aquella maniobra fue que habían resuelto pasar el verano en algún lugar tonificante pero al llegar a París se instalaron en un pequeño piso mueblado una cuarta planta en una avenida de tercera categoría con una escalera maloliente y un portero detestable y se pasaron los cuatro meses siguientes en la más absoluta indigencia la mejor parte de aquella fracasada estancia fue que para el tutor y su alumno quienes visitando los inválidos y Notre Dame la conciergerie y todos los museos se dieron un centenar de gratificaciones de paseos aprendieron a conocer en París que les interesaba lo cual les resultó útil ya que tiempo después volvieron a la ciudad para una estancia más prolongada cuyo recuerdo se entremezcla hoy confusa y lamentablemente en la memoria de Pemberton con el que conserva de su primera visita aún ve los gastados bombachos de Morcan aquel par de pantalones eternos que no hacían juego con la camisa y que a medida que el niño iba ganando en centímetros iban perdiendo color también recuerda los agujeros que había en sus tres o cuatro pares de calcetines Morcan era adorado por su madre pero nunca fue mejor vestido de lo que era estrictamente necesario en parte no cabe duda por su culpa pues su aspecto le interesaba tan poco como un filósofo alemán mi querido amigo se te está cayendo la ropa a pedazos solía decirle Pemberton con un escéptico reproche a lo que el niño solía responder echándole una detenida ojeada de pies a cabeza mi querido amigo a usted también no quiero hacerle sombra Pemberton nada podía replicar a aquello era una afirmación que reflejaba fielmente la realidad si bien las creencias de su propio guardarropa constituían un capítulo aparte no le gustaba que su alumno aparentase ser demasiado pobre pasado el tiempo solía decir bueno si somos pobre ¿por qué después de todo no deberíamos parecerlo? y se consolaba pensando que había algo un tanto adulto y caballeroso en la sencilla indumentaria de Morgan diferente del aspecto desordenado propio de los pilluelos que estropean sus cosas jugando Pemberton Pemberton advertía con toda claridad el proceso gradual por el cual la señora Maureen se iba absteniendo hábilmente de renovar el vestuario de su hijo en la medida en que sus relaciones sociales iban quedando limitadas a los confines del trato que mantenía con su tutor ella no hacía nada que los demás no pudieran ver descuidaba a su hijo porque pasaba desapercibido y después cuando él puso de manifiesto esta inteligente política desaconsejó en casa que al niño apareciera en público la postura de la señora Maureen era bastante lógica aquellos miembros de su familia que se dejaban ver debían de ser elegantes durante aquella época y en algunas otras Pemberton fue muy consciente de que él y su pupilo podían llamar la atención deambulando languidamente por el jardín de las plantas como si no tuvieran donde ir sentados los días de invierno en las galerías del Louvre tan sarcásticamente espléndidas para los vagabundos como si quisieran aprovecharse de su confortable calefacción bromeaban sobre ello algunas veces era el tipo de chistes que iba con el temperamento del niño se imaginaban como parte de la vasta y precaria Grey que vivía al día en aquella enorme ciudad y fingían sentirse orgullosos de la posición que ocupaban eso les enseñaba mucho sobre la vida y les hacía tomar conciencia de la existencia de una especie de hermandad democrática si bien Pemberton no podía sentirse solidario con la pobreza de su pequeño compañero pues a fin de cuentas los afectuosos padres de Morgan no permitían que su hijo lo pasara realmente mal el niño sí podía experimentar aquel sentimiento lo cual venía a ser casi lo mismo a veces se preguntaba qué pensaría la gente de ellos y se imaginaba que los miraban con recelo como si fuera un caso sospechoso de secuestro Morgan no podía pasar por un joven patricio acompañado de su preceptor no iba vestido con suficiente elegancia aunque si podría ser tomado por el enfermizo hermano menor de su acompañante de vez en cuando Morgan tenía una moneda de cinco francos y excepto en una ocasión en que compraron un par de corbatas muy bonitas una de las cuales le obligó a aceptar a Pemberton lo invertían con científico afán en libros viejos aquellos fueron días gloriosos siempre en los muelles rebuscando en las polvorientas casetas de los libreros adosadas a los muros tales ocasiones les ayudaban a vivir porque Pemberton había empezado a quedarse sin sus libros de Inglaterra ya que se había obligado a escribir a un amigo para rogarle amablemente que se los llevase a cierto individuo que le daría algo de dinero por ellos aún seguían sin haber disfrutado de las ventajas del verano cuando en el momento en que se disponían a emprender viaje el joven tuvo una idea que dio al traste con la copa que los morín estaban a punto de llevarse a los labios fue el primer estallido como él lo llamaba que tenía con sus patronos su primer intento exitoso aunque no fue mucho más lejos de hacer que los morín tomaran conciencia de la situación insostenible en la que se hallaba siendo la víspera de un viaje a todas luces costoso le pareció que era el momento oportuno para realizar una protesta seria para dar un ultimátum por ridículo que sonara todavía no había tenido ocasión de mantener una entrevista en privado con los padres sin que les interrumpieran ni con los dos juntos ni con ninguno de ellos por separado siempre estaban rodeados de sus hijos mayores y el pobre Pimbertón solía tener su propia pequeña carga a su lado era consciente de que en aquella casa la privacidad brillaba por su ausencia no obstante seguía manteniendo intactos los escrúpulos que le impedían anunciar en público al señor y la señora morín que no podía continuar por más tiempo sin disponer de un poco de dinero seguía haciéndolo bastante ingenuo como para suponer que Ulrich Paula y Ami desconocían que desde su llegada sólo había recibido 140 francos y era lo bastante magnánimo como para no querer comprometer a los padres ante sus hijos el señor morín le prestó atención pues como hombre de mundo que era siempre escuchaba todo cuando tuvieran que decirle mientras atendía a Pimbertón daba la impresión de estarle pidiendo aunque por supuesto no de una manera burda que tratase de tener un poco más de interés Pimbertón reconoció de hecho lo importante que era tener carácter al ver lo útil que resultaba tal actitud al señor morín ya que ni siquiera se mostraba confundido o avergonzado en tanto que al pobre joven a su servicio lo estaba más de lo que requerían las circunstancias tampoco se mostraba sorprendido al menos no más de lo necesario en un caballero que libremente se confesaba un tanto desconcertado aunque no estrictamente por causa de Pimbertón tenemos que ocuparnos de esto ¿no te parece querida? le dijo a su esposa le aseguró a su joven amigo que dedicaría al asunto toda su atención y desapareció de la vista tan escurridisamente como si no tuviese más remedio que atravesar la puerta pese a no desearlo cuando momentos después Pimbertón se encontró a solas con la señora morín le oyó decir claro claro al tiempo que se acariciaba el mentón con la apariencia de que su única duda consistía en elegir entre una docena de remedios fáciles si bien no hicieron el viaje el señor morín pudo al menos desaparecer por espacio de varios días durante la ausencia de este su esposa abordó el asunto de nuevo de manera espontánea pero su única innovación consistió en decir que siempre había pensado que se llevaba las mil maravillas con el tutor la respuesta de Pimbertón ante aquella revelación fue que menos que pusieran inmediatamente una suma sustanciosa en su cuenta los dejaría para siempre sabía que ella se preguntaría cómo iba a arreglárselas para marcharse y por un momento temió que lo hiciese afortunadamente no lo hizo y Pimbertón se sintió casi agradecido hacia ella ya que apenas hubiera podido responder no lo hará usted que no lo hará está demasiado interesado replicó ella sí está demasiado interesado lo sabe usted de sobra se rió con una malicia casi condenatoria como si le hubiera dicho un reproche aunque no quiso insistir y agitó un sobado pañuelo de bolsillo ante él Pimbertón estaba firmemente decidido a abandonar la casa la semana siguiente eso le daría margen para recibir respuesta a la carta que había enviado a Inglaterra si no lo hizo es decir si se quedó otro año y después se ausentó solo por espacio de tres meses no fue solo porque antes de recibir respuesta su carta que resultó poco satisfactoria el señor Morín le entregó generosamente de nuevo con todas las precauciones propias de un hombre de mundo trescientos francos de oro Pimbertón se exasperó al comprobar que la señora Morín estaba en lo cierto que le resultaba muy difícil dejar al niño esto se hizo más patente con la sencilla razón de que la noche que hizo el llamamiento desesperado sus patronos fue consciente por primera vez de la posición en que se encontraba ¿no era acaso una prueba más del éxito con que sus patronos practicaban sus artes el hecho de que hubieran logrado evitar durante tanto tiempo el destello iluminador? La luz se hizo sobre nuestro amigo con una intensidad tal que un espectador seguramente la habría juzgado excesivamente cómica cuando ya había regresado su pequeña y modesta estancia quedaba un patio cerrado y tenía enfrente una pared sucia y desnuda que recogía con agudo estruendo el reflejo de las iluminadas ventanas traseras simplemente se había puesto en manos de una banda de aventureros aquella idea esa palabra por sí sola le hacía sentir una especie de horror romántico a él cuya vida siempre había discurrido por unas coordenadas tan estables más adelante la idea asumió un aspecto más interesante casi tranquilizador aquello encerraba una moraleja y a Pimberton le gustaban las moralejas los morín eran aventureros no sólo porque no pagaban sus deudas o porque vivieran a costa de la sociedad sino porque su visión de la vida turbia confusa e instintiva como esa de los animales inteligentes y ciegos a los colores era especulativa foraz y miserable eran respetables y eso sólo los hacía más inmundos el análisis del joven mientras lo rumiaba lo puso de manifiesto de modo muy simple eran aventureros porque eran unos abyectos snob aquella era la manera más adecuada de definirlos la ley que regía sus vidas incluso después de haber comprendido tamaña verdad el preceptor siguió sin ser consciente de lo mucho que su mente se había preparado para ello gracias a aquel extraordinario niño que ahora había pasado a ser una complicación en su vida mucho menos podía prever Pemberton entonces la sabiduría que todavía le debía a aquel extraordinario pequeño capítulo 5 pero fue tiempo después cuando afloró el verdadero problema la preocupación que hasta qué punto resultaba justificable discutir la inmoralidad de sus padres con un niño de 12 de 13 de 14 años lógicamente al principio le pareció algo absolutamente inexcusable e imposible de todo punto bien es verdad que la cuestión no apremió durante un tiempo después de que Pemberton recibiera sus 300 francos la entrega del dinero dio paso a una especie de tregua un alivio frente a las presiones más acociantes Pemberton corrigió frugalmente su vestuario e incluso disponía de unos pocos francos en el bolsillo pensó que los morín le miraban como si vistiera con demasiada elegancia como si pensaran que debería evitar mimarle en demasía de no haber sido el señor morín tan hombre de mundo tal vez hubiera dicho algo de sus corbatas pero el señor morín siempre estaba muy en su papel de hombre de mundo y dejaba estar las cosas realmente lo había demostrado a las claras era curioso que Pemberton hubiera adivinado que morcan aun cuando no decía nada al respecto supiera que había pasado algo pero trescientos francos sobre todo cuando se debe dinero no podían durar eternamente y cuando se acabó el tesoro el chico supo cuando se terminó morcan rompió el silencio la familia había regresado a Anissa a principios de invierno aunque no a la encantadora casa de campo se instalaron en un hotel en el que se quedaron tres meses y después se trasladaron a otro establecimiento explicando que habían dejado el primero porque tras mucho esperar no les habían proporcionado las habitaciones que querían tales aposentos sus ansiadas habitaciones eran por lo general de lo más espléndido pero afortunadamente nunca se las daban afortunadamente para Pimberton quiero decir pues éste siempre se hacía la reflexión de que si se la llegaran a dar quedarían aún menos dinero para gastos en educación lo que lo que morgan dijo por fin fue dicho repentinamente sin venir a cuento cuando llegó el momento en medio de una clase y su contenido fueron estas palabras aparentemente indiferentes debería usted filer sabe de veras debería hacerlo Pimberton se le quedó mirando fijamente había aprendido suficiente arcoz francés de morgan como para saber que filer significaba salir pitando a mi querido muchacho no me despidas morgan cogió un diccionario de griego utilizaba un diccionario de griego alemán para buscar una palabra en vez de preguntársela a Pimberton usted sabe que no puedo seguir así seguir como pequeño sin que le paguen continuó morgan ruborizándose y pasando las hojas que no me pagan Pimberton le miró fijamente de nuevo y fingiendo asombro continuó qué diablos te ha metido eso en la cabeza lleva así mucho tiempo contestó el niño prosiguiendo su búsqueda Pimberton guardó silencio y a continuación dijo me pregunto qué estás buscando me paga magníficamente estoy buscando como se dice en griego falsedad manifiesta más vale que busques impertinencia grosera y que dejes descansar a tu mente para para qué quiero el dinero esa es otra cuestión Pimberton dudó sentía impulsos encontrados lo correcto hubiera sido decirle al niño que aquel asunto no era de su incumbencia y que siguiera traduciendo pero la relación que mantenían era demasiado estrecha como para hacer tal cosa no era el modo en que estaba acostumbrado a tratarle no había habido razón para que así fuera por otra parte lo que Morgan había dicho era completamente cierto en realidad no hubiera podido seguir ocultándoselo mucho tiempo por tanto por qué no hacerle saber las auténticas razones para abandonarlo al mismo tiempo no era decente hablarle mal a un alumno de su propia familia era mejor tergiversar las cosas que hacer eso así que en respuesta a la última exclamación de Morgan simplemente declaró para zanjar el asunto que había recibido varios pagos ya ya exclamó el pequeño riéndose ya basta insistió Pimbertón dame tu traducción Morgan le pasó el cuaderno desde el otro lado de la mesa y su tutor comenzó a leer la página pero algo que le andaba rodando por la cabeza le impedía encontrar sentido lo que leía al alzar la vista al cabo de un par de minutos se encontró con los ojos del niño clavados en él y percibió en ellos algo extraño entonces Morgan dijo no me da miedo la cruda realidad todavía no he visto ninguna cosa que te dé miedo te hago justicia al decirlo se lo contó de sopetón era totalmente cierto y a Morgan le produjo un evidente placer he pensado mucho en ello insistió Morgan pues no lo pienses más el niño pareció conformarse y reanudaron una agradable e incluso divertida clase tenían la teoría de que las lecciones eran muy concienzudas y sin embargo siempre parecían encontrar la parte divertida del asunto no obstante la mañana tuvo un final violento cuando Morgan apoyado de repente los brazos en la mesa hundió la cabeza en ellos y estalló en lágrimas Pemberton se sobresaltó mucho según consideró más tarde porque era la primera vez que veía llorar al niño y la impresión que le causó fue absolutamente brutal al día siguiente después de pensarlo mucho tomó una decisión y creyendo que era justa puso manos a la obra inmediatamente arrinconó al señor y a la señora Morín de nuevo y les hizo saber que si no le pagaban todo lo que le debían en aquel mismo momento no sólo se marcharía de su casa sino que le diría a Morgan el motivo exacto que le había llevado a hacerlo de modo que no se lo ha dicho exclamó la señora Morín poniendo una mano pacificadora sobre el hombro bien vestido regazo sin advertírselo a ustedes pero ¿por quién me toman? el señor y la señora Morín se miraron y Pimberton notó que se sentían aliviados pero que al mismo tiempo latía una cierta alarma en su alivio mi querido amigo comenzó el señor Morín ¿qué uso podría dar usted a tanto dinero con una vida tan tranquila como la que llevamos? una pregunta a la que Pimberton no respondió ocupado como estaba en comprender que lo que pasaba por las cabezas de sus patronos era algo parecido a esto o entonces si pensábamos que el niño querido angelito nos había juzgado por la manera en que nos mira y no hemos sido traicionados entonces es que debe haber llegado por sí mismo a esa conclusión y a fin de cuentas es algo que se nota esta idea impresionó bastante a los Morín cosas que Pimberton deseaba al mismo tiempo si había puesto que su supuesta amenaza iba a servir de algo se decepcionó al comprobar que daban por hecho que vulgar resultaba su suspicacia que ya los había descubierto a los ojos de su alumno el corazón de los Morín abrigaba esa inquietud y eso explicaba sus suposiciones no obstante la amenaza del preceptor les conmovió pues si bien había logrado salir indemnes de ese peligro era únicamente para enfrentarse a uno nuevo el señor Morín como de costumbre apeló a Pimberton en su calidad de hombre de mundo pero su esposa recurrió por primera vez desde la llegada del joven a una elegante prepotencia recordándole que una madre devota de su hijo contaba con artes que la protegían contra las burdas tergiversaciones de la realidad sería una grosería tejiversación de la realidad que yo la acusase de ser honrada replicó el joven pero cuando cerraba bruscamente la puerta tras de sí pensando que no se había hecho mucho bien a sí mismo al tiempo que el señor Morín encendía otro cigarrillo oyó gritar a su anfitrión a su espalda de manera más conmovedora pues hágalo hágalo póngame un cuchillo en la garganta a la mañana siguiente muy temprano ella se presentó en su habitación la reconoció por su forma de llamar pero no tenía ninguna esperanza de que fuese con el dinero se equivocaba puesto que ella llevaba cincuenta francos en la mano entró en bata y él la recibió con una prenda parecida en el espacio que quedaba entre la bañera y su cama a estas alturas ya estaba tolerablemente habituado a las costumbres extranjeras de sus anfitriones la señora Morín era una persona vehemente y cuando se dejaba llevar por su carácter no se fijaba en lo que hacía así que se sentó en su cama ya que las ropas de Pemberton ocupaban las sillas y en medio de su preocupación se olvidó al echar un vistoso en torno a la estancia de sentirse avergonzada por haberse alojado en un aposento tan deprobable lo que había despertado la furia de la señora Morín en aquella ocasión era el deseo de convencerle de que en primer lugar era muy bondadosa por traerle 50 francos y en segundo lugar de que si se paraba un momento a pensarlo era absurdo esperar que le pagaran es que acaso no se sentía bien pagado dejando al margen el eterno dinero disfrutando de aquella lujosa y cómoda casa junto a ellos sin ninguna preocupación sin ninguna inquietud sin una sola necesidad no se sentía seguro en su posición y no bastaba aquello para un joven como el completamente desconocido que tenía tan poco que ofrecer y si unas pretensiones desorbitadas que no resultaba fácil descubrir en qué se basaban y por encima de todo no se sentía suficientemente recompensado con la maravillosa relación que había establecido con Morgan la relación ideal entre un maestro y su discípulo y con el mero privilegio de conocer y vivir con un niño tan asombrosamente dotado y cuya compañía y lo dijo firmemente convencida no la había mejor en toda Europa la señora Morin se dirigía a él como hombre de mundo le decía fue yo a Monchir y mi distinguido señor fíjese en esto y le instaba a ser razonable exponiéndole que en realidad aquella era una gran oportunidad que se le brindaba hablaba como si en la medida en que fuera razonable demostraría ser digno del honor de ser el tutor de su hijo así como de la extraordinaria confianza que en él habían depositado después de todo reflexionó Pemberton se trataba únicamente de una diferencia de criterio y los criterios no importaban mucho hasta la fecha había optado por la teoría de la remuneración y a partir de ahora optarían por la de servicio gratuito pero porque habían de malgastar tantas palabras para ello la señora morín persistía en su empeño de resultar convincente sentada allí con los cincuenta francos en la mano hablaba y se repetía como se repiten las mujeres aburriéndole e irritándole mientras él permanecía apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos de la bata juntándolas en torno a las piernas y mirando por encima de la cabeza de su visitante los marcos grises de su ventana la señora morín concluyó irritada como verá vengo con una propuesta definitiva una propuesta definitiva regularizar nuestras relaciones por decirlo así asentarla sobre una base cómoda ya entiendo es un sistema dijo Pemberton una especie de chantaje organizado la señora morín se puso tensa que era exactamente lo que el joven quería ¿qué quiere decir con eso? usted utiliza el miedo que uno siente miedo de lo que le ocurrirá al niño si uno se marchase y dígame se lo ruego ¿qué le ocurrirá al niño si se diera ese supuesto? preguntó ella con aire majestuoso pues ¿qué? ¿se quedaría solo con ustedes? y dígame por favor ¿con quién debería estar en niño si no es con las personas a la que más quiere? si eso es lo que piensa ¿por qué no me despide? ¿pretende dar a entender que le quiere a usted más que a nosotros? gritó la señora morín creo que debería ser así yo me sacrifico por él aunque he oído hablar de los sacrificios que hacen ustedes yo no los he visto la señora morín le miró fijamente un momento después emocionada tomó a Pimbertón de la mano ¿hará usted el sacrificio? Pimbertón estalló en una carcajada ya veré haré lo que pueda me quedaré un poco más su cálculo es acertado me resulta profundamente insoportable la idea de dejar al niño le tengo cariño y me interesa mucho a pesar de los inconvenientes que vengo soportando usted conoce perfectamente mi situación no tengo ni un solo penique y ocupado como estoy con Morgan no puedo ganar dinero la señora morín se dio unos golpecitos en su brazo desnudo con el billete doblado no puedo escribir artículos no puede traducir como hago yo en cuanto a las traducciones no sé están mal pagadas yo me alegro de ganar lo que puedo dijo la señora morín con aire virtuoso y la cabeza alta debería decirme para quién las hace Pemberton hizo una pausa y ella no dijo nada por lo que continuó he intentado que me publicaran algunas cosas pero la revista no las aceptan me las devuelven dándome las gracias ya ve entonces que no es usted ningún fénix apuntó su interlocutora con una sonrisa como para fingir que está sacrificando su talento por nuestra causa no dispongo de tiempo para hacer las cosas adecuadamente prosiguió Pemberton entonces como si de repente se le hubiera ocurrido que dar aquellas explicaciones era de una buena voluntad casi despreciable añadió si me quedo más tiempo ha de ser con una condición que Morgan sepa claramente cuál es mi situación la señora Morin objetó no querrá usted alardear delante del niño se refiere a airear como ustedes la señora Morin dudó de nuevo pero esta vez fue a ofrecer una flor aún más delicada y es usted el que habla de chantaje puede evitarlo fácilmente dijo Pemberton y es usted el que habla de utilizar el miedo prosiguió valientemente la señora Morin si no hay duda de que soy un grandísimo sinvergüenza la mujer lo miró a los ojos un momento era evidente que se sentía profundamente molesta entonces le tendió el dinero el señor Morin quiere que le dé esta cuenta se lo agradezco mucho al señor Morin pero no tenemos ninguna cuenta no quiere cogerlo así soy más libre dijo Pemberton para envenenar la mente de mi querido hijo gimió la señora Morin oh la mente de su hijo querido se rió el joven ella clavó en él su mirada y Pemberton pensó que iba a estallar atormentadamente suplicando por el amor de Dios dígame que pasa por su mente pero la señora Morin refrenó que el impulso ya que sintió otro más poderoso se guardó el dinero en el bolsillo la crudeza de la alternativa resultaba cómica y salió apresuradamente de la habitación haciendo una concesión desesperada puede contarle todos los horrores que quiera capítulo 6 un par de días después de aquello durante los cuales Pemberton no hizo uso del permiso que le había concedido la señora Morin para contarle a su hijo los horrores que quisiera tutor y alumno llevaban paseando un cuarto de hora cuando el niño volvió a mostrarse comunicativo haciendo la siguiente observación le diré cómo lo sé lo sé por Zenobi Zenobi ¿y quién diablos es Zenobi? una niñera que tuve hace muchísimos años una mujer encantadora me gustaba muchísimo y yo a ella sobre gustos no hay nada escrito ¿qué es lo que sabes por ella? pues ¿cuál es la idea que tienen mis padres? ella se fue porque no le pagaban me quería mucho y se quedó dos años me lo contó todo que al final nunca le pagaban su sueldo en cuanto se dieron cuenta de que me había cogido mucho cariño dejaron de pagarle pensaron que se quedaría a cambio de nada por afecto y se quedó muchísimo tiempo todo lo que pudo era una muchacha pobre le mandaba dinero a su madre al final ya no pudo aguantar aquella situación y se marchó terriblemente furiosa quiero decir por supuesto enfadada con ellos me abrazó y empezó a llorar desesperadamente me abrazó tan fuerte que casi me ahoga me lo contó todo repitió morgan me contó el plan que tenían mis padres por eso pienso desde hace mucho tiempo que habrán tenido esa misma pretensión con ustedes Zenobi era muy perspicaz dijo Pemberton y te lo pegó a ti oh eso no fue cosa de Zenobi fue la naturaleza y la experiencia río morgan bueno Zenobi formó parte de tu experiencia sin duda yo formé también parte de la suya pobre cita suspiró sabiamente el pequeño y formó parte de la de usted una parte muy importante pero no sé de dónde te sacas que me han tratado como a Zenobi me toma por idiota preguntó morgan es que acaso cree que no soy consciente de lo que hemos pasado juntos que hemos pasado privaciones días oscuros o nuestros días han sido bastante brillantes morgan guardó silencio un momento acto seguido dijo mi querido amigo es usted un héroe y tú otro replicó Pimberton no no lo soy pero tampoco me chupo el dedo no lo soportaría mucho más debe usted encontrar alguna ocupación remunerada estoy avergonzado estoy avergonzado dijo el muchacho con una vocecilla tan temblorosa y apasionada que conmovió profundamente a Pimberton deberíamos escaparnos e irnos a vivir juntos a alguna parte sugirió el joven me iré como un tiro si usted me lleva yo conseguiría algún trabajo que nos mantuviera flote continuó Pimberton yo también ¿por qué no habría de trabajar yo? no soy ningún cretino la dificultad estriba en que tus padres no querrían ni oír hablar de ello nunca se separarían de ti veneran el suelo que pisas ¿no ves la prueba que dan de ello? no les caigo mal no me desean ningún mal son gente muy amable pero están totalmente dispuestos a exponerme a cualquier dificultad en la vida por tu bien el silencio con que Morgan reaccionó ante aquel sutil sofisma le pareció a Pimberton por alguna razón muy expresivo un momento después el niño repitió es usted un héroe y agregó a continuación me dejan me dejan totalmente en sus manos depositan en usted toda la responsabilidad estoy con usted de la mañana a la noche entonces ¿por qué habrían de oponerse a que se encargara de mí por completo? yo le ayudaría no se sienten especialmente deseosos de que se me ayude y les encanta pensar que les perteneces están francamente orgullosos de ti yo no me siento orgulloso de ellos pero eso ya lo sabe usted repuso Morgan si dejamos al margen el asunto que nos ocupa son gente encantadora continuó Pimberton sin asumir la imputación de lucidez que se le hacía aunque se quedó muy pensativo por los indicios de que aquella cualidad mostraba el niño y especialmente por la última de ellas que le hizo recordar algo de lo que había sido consciente desde el principio el rasgo más extraño de la enorme personalidad de su pequeño amigo un temperamento una sensibilidad incluso una especie de ideal que le hacía repudiar en privado la pasta de la que estaba hecha su familia Morgan poseía un secreto una pequeña arrogancia que lo había vuelto perspicaz acerca de la mezquindad revelada así como un sentido crítico para las actitudes que le rodeaban de manera inmediata que no tenía precedente alguno en la naturaleza juvenil especialmente cuando uno se daba cuenta de que aquello no había vuelto su naturaleza anticuada utilizando un término adecuado para un niño no había tampoco enrarecido marchitado su naturaleza ni la había convertido en algo ofensivo era como si morgan fuera un pequeño caballero y hubiera pagado un castigo por descubrir que era la única persona así de su familia la comparación la comparación no le hizo vanidoso pero podía volverle melancólico y triste cuando Pimberton advirtió aquellos puntos oscuros propios de la edad vio a morgan como alguien circunspecto y valeroso sintiéndose al mismo tiempo atraído y paralizado como si tuviera algún escrúpulo por el encanto que suponía intentar sondear las frías profundidades de su alma que si bien por el momento no eran demasiado hondas iban ganando rápidamente terreno en su interior cuando intentó representarse el escrúpulo matutino de la niñez para tratarlo de un modo seguro se percató de que no era posible fijarlo que tenía un carácter eternamente cambiante de que la ignorancia en el instante en que uno la toca se convierte en conocimiento de que no había nada que en un momento dado un niño inteligente no supiera le daba la impresión de que él mismo sabía demasiado como para comprender la inocencia de morgan y demasiado poco como para desenredar la maraña de su personalidad el niño no prestó atención en su último comentario simplemente continuó diciendo debería haber hablado con ellos de su idea como la llamo hace mucho si no hubiera estado seguro de lo que me habrían dicho que te habrían dicho exactamente lo mismo que dijeron de lo que me había contado la pobre cenovi que era una historia horrible y espantosa que le habían pagado hasta el último céntimo que le debían bueno tal vez lo hicieran dijo Pemberton a lo mejor es verdad que le han pagado usted hagamos como que es así y en paz la acusaron de ser una mentirosa y una estafadora insistió morgan con malicia por eso no quiero hablar con ellos para que me acusen a mí también morgan no respondió a eso y su acompañante mirándole el niño había apartado los ojos que tenía llenos de lágrimas comprendió que su pupilo no habría sido capaz de decir nada sin perder el control tienes razón no les preocupes prosiguió Pemberton exceptuando eso son gente encantadora exceptuando que ellos son los mentirosos y los estafadores ya ya exclamó Pemberton imitando una muletilla del muchacho que era a su vez una imitación tenemos que ser sinceros hasta el final debemos llegar a un entendimiento dijo morgan con la importancia del niño pequeño que cree estar arreglando grandes asuntos así como si estuviera jugando a los naufragios o a los indios estoy al corriente de todo añadió tal vez tu padre tiene sus razones comentó Pemberton con excesiva vaguedad de la que era consciente para mentir y estafar para ahorrar gestionar y dar a los recursos de que dispone el mejor destino posible necesita el dinero para muchas cosas sois una familia que sale muy cara si yo salgo muy caro saltó morgan de un modo que hizo reír a su tutor ahorra para ti prosiguió Pemberton te tienen en cuenta en todo lo que hacen pues debería ahorrar un poco de el muchacho hizo una pausa y su amigo esperó a ver qué decía entonces morgan añadió algo extraño un poco de reputación oh de eso hay mucho no hay problema hay bastante para la gente que conocen sin duda conocen a una gente horrible te refieres a los príncipes no debemos hablar más de los príncipes por qué no no se han casado con Paula no se han casado con Ami todo lo que hacen es desplumar a Ulrich lo sabes todo exclamó Pemberton no a fin de cuentas no lo sé no sé de qué vive mi familia ni cómo vive ni por qué vive qué tienen y cómo lo han conseguido son ricos son pobres o tienen un discreto pasar porque siempre están dando tumbos viviendo un año como embajadores y al siguiente como mendigos quiénes son en fin y qué son he pensado en todo eso he pensado en muchas cosas son tan brutalmente mundanos eso es lo más odioso de todo oh qué espectáculo lo único que les importa es aparentar y hacerse pasar por esto y por lo otro qué demonios quieren aparentar que son qué señor Pemberton haz una pausa para que te conteste dijo Pemberton fingiendo tomarse el interrogatorio a broma aunque él también se hacía esas mismas preguntas y se había quedado profundamente impresionado por la aguda visión si bien imperfecta de su alumno no tengo ni la menor idea y de qué les sirve no ha visto cómo le trata la gente la gente decente a la que desean conocer aceptarían cualquier cosa de ellos se tumbarían en el suelo y se dejarían pisotear a las personas decentes eso les resulta odioso mis padres los enferman usted es la única persona decente de verdad que conocemos ¿estás seguro? tus padres nos echan al suelo para que yo les pase por encima bueno tampoco quiero que se eche usted al suelo para que ellos le pasen por encima debe marcharse eso es lo que tiene que hacer insistió Morcan ¿y qué va a hacer de ti? oh yo me estoy haciendo mayor me marcharé dentro de no mucho tiempo más adelante volveré a verle a usted sería mejor que me dejaras acabar le instó Pimberton prestándose a aceptar los términos del extrañamente lúcido planteamiento del niño Morcan dejó de caminar y levantó la vista hacia su tutor tenía que levantarla mucho menos que hacía dos años enjuto y desgarbado el muchacho había crecido y estaba muy alto y delgado ¿acabarme? preguntó todavía nos quedan por hacer muchas cosas divertidas deseo concluir mi labor contigo quiero que me des crédito Morcan continuó mirándolo que le dé crédito eso es lo que quiere mi querido muchacho eres demasiado inteligente para seguir con vida eso es precisamente lo que temo que piense usted no 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 está bien no lo puedo soportar nos separaremos la semana que viene cuanto antes se acabe esto antes podré descansar si me entero de algo de alguna otra oportunidad te prometo que me iré dijo Pimbertan Morcan consintió en tomar aquello en cuenta pero ha de ser honrado exigió si sabe de algo no fingirá es mucho más probable que finja saber algo pero de qué va a enterarse estando así metido en un agujero con nosotros debería estar sobre el terreno irse a Inglaterra marcharse a América cualquiera diría que eres tú mi tutor exclamó Pimbertan Morcan siguió caminando y al cabo de un momento volvió a la carga bueno ahora ya sabe que yo lo sé y que hemos afrontado los hechos y no nos ocultamos nada no se siente mucho más cómodo querido muchacho es tan divertido tan interesante que seguramente me resultará totalmente imposible renunciar a estos buenos ratos que pasamos juntos eso hizo que Morcan se detuviese una vez más me está usted ocultando algo o usted no está siendo franco conmigo yo sí porque no soy franco usted también se ha formado su propia idea mi idea pues que probablemente no sobreviva y que podrá usted aguantar hasta que yo falte eres demasiado inteligente para seguir con vida repitió Pimbertón esa es una idea mezquina prosiguió Morgan pero se la haré pagar mientras me queden fuerzas ten cuidado no vaya envenenarte se rió Pimbertón cada año estoy mejor y más fuerte no se ha dado cuenta de que no ha habido ningún médico cerca de mí desde que usted llegó yo soy tu médico dijo el joven cogiéndole del brazo y atrayéndolo hacia sí de nuevo Morgan siguió andando y unos pasos después dio un suspiro mezcla de cansancio y alivio ah ahora que hemos afrontado los hechos todo va bien capítulo 7 después de aquella charla pasaron mucho tiempo afrontando los hechos y una de las primeras consecuencias de tal actitud fue que Pimbertón siguió aguantando en la jerga de su amigo a tal propósito Morgan hacía que los hechos fueran tan vívidos y graciosos por un lado y tan feos y anodinos por otro que le resultaba fascinante comentarlos con él de la misma manera que hubiera sido una crueldad dejarlos solas con ellos ahora que compartían tantas confidencias era inútil que fingiera no haber juzgado a aquella gente pero el mero juicio y el intercambio de impresiones creó otro vínculo Morgan jamás le había resultado tan interesante como ahora que él mismo se hacía más accesible a la luz que aquellas revelaciones arrojaban sobre su personalidad lo que más le reveló en él fue su orgullo característico a Pinbertón le daba la sensación de que el daño era mucho tanto que tal no fuera negativo el hecho de que hubiera sufrido algunos impactos a una edad tan temprana a Morgan le hubiera gustado que su gente fuera más valiente y tuvo que sufrir en carne propia demasiado pronto la sensación de que su familia estaba permanentemente reconociendo sus errores su madre tenía una enorme capacidad para hacerlo y su padre aún más que su madre sospechaba que Ulrich se había librado por los pelos de un asunto en risa una noche hubo en casa mucho revuelo y un pánico considerable después de lo cual todos se fueron a la cama y cargaron con las consecuencias no cabía otra suposición Morgan tenía una imaginación romántica que se alimentaba de poesía e historia y le hubiera gustado que quienes llevaran su nombre como solía decirle a Pimberton haciendo gala de un humor que hacía en su sensibilidad algo tan adulto tuvieran más arrojo pero el único en que pensaba era en conocer a gente que no necesitaba de ellos y en tomarse los desaires como si fueran honrosas cicatrices porque la gente no los tomaba más en cuenta era algo que se le escapaba a ese asunto de la gente después de todo en un trato superficial no resultaban revulsivos eran cien veces más inteligentes y no eran repulsivos más inteligentes de aquellos personajes tediosos aquella pobre gente bien sobre la que se abalanzaban corriendo tras ellos por toda Europa después de todo resultan divertidos de su loca habituda solía exclamar con su sabiduría ancestral a lo cual Pimberton siempre replicaba divertida la gran tropa de los Morín son de lo más encantador y si no fuera porque tú y yo somos un estorbo somos tan malos intérpretes para el conjunto se llevarían todo por delante lo que el muchacho no podía superar era el hecho de que aquella lacra particular le parecía tan inmerecida como arbitraria en el seno de una tradición caracterizada por la dignidad no cabe duda de que la gente tenía derecho a elegir la línea de conducta a seguir pero ¿por qué razón su familia había elegido el arribismo la adulación la mentira y la estafa? ¿qué les habían hecho sus antepasados? ¿todos ellos personas decentes hasta donde él sabía? ¿qué les había hecho él? ¿quién les había envenenado la sangre con aquel ideal de quinta categoría la idea fija de conocer a la gente distinguida e introducirse en el mundo elegante sobre todo teniendo en cuenta que estaban condenados de altemano a fracasar y a quedar en evidencia? ¿dejaban ver tan a las claras lo que buscaban? Esa era una causa de que la gente lo rechazara y nunca exteriorizaban un gesto de dignidad nunca les aguijoneaba la vergüenza al mirarse a la cara nunca se mostraban ofendidos asqueados independientes de los demás si por lo menos su padre o su hermano le hicieran morder el polvo a alguien una o dos veces al año a pesar de lo inteligentes que eran nunca se daban cuenta de la imagen que daban tenían buen fondo sí tan bueno como los judíos que están a las puertas de las tiendas de ropa pero era ese el modelo que alguien desearía que su familia siguiera morgan conservaba vagos recuerdos de su viejo abuelo el materno en nueva york al que había llevado a que conociera el otro lado del océano cuando tenía cinco años era un caballero que usaba cuello de camisa alto y que pronunciaba las palabras con mucho énfasis que por la mañana se vestía de frac lo que le hacía a uno pensar que se pondría por la noche y tenía o se suponía que tenía propiedades y algo que ver con la sociedad bíblica irremediablemente tenía que ser buena persona el mismo Pimberton recordaba a la señora Clancy la hermana viuda del señor Morín tan insoportable como uno de esos cuentos con pretensiones moralizantes que había hecho una visita de quince días a la familia en Niza poco después de que él se fuera a vivir con ellos era virtuosa y refinada tal y como dijo Ami con el baño en el regazo y daba la impresión de no saber en qué consistía el juego de la familia y de que ocultaba algo Pimberton juzgó que lo que en realidad ocultaba era su desaprobación a muchas de las cosas que hacían había que suponer por tanto que también ella era una buena persona y que el señor y la señora Morín a Ulrich a Paula y a Ami les hubiera resultado fácil ser mejores de haberse lo propuesto pero cada día que pasaba resultaba más evidente que no querían seguían metrando como decía Morgan y a su debido tiempo tomaron conciencia de una serie de razones por las que era conveniente viajar a Venecia mencionaron muchas siempre era sorprendentemente francos y su conversación era agradable y brillante especialmente cuando desayunaban tarde de acuerdo con la moda extranjera antes de que las damas se hubiesen acicalado entonces apoyando los brazos en la mesa tomaban su taza de café y en el calor de la discusión familiar acerca de lo que en realidad deberían hacer indefectiblemente recorrían a los idiomas en los que podían tutearse en aquellos momentos le agradaba incluso a Pemberton hasta Ulrich le resultaba agradable cuando le oía nombrar con su vocecita monótona la dulce ciudad marina eso era lo que le hacía sentir por ellos una secreta simpatía que fueran tan ajenos al mundo cotidiano y lograran que él también lo fuese el verano se había languillecido cuando entre exclamaciones de éxtasis se asomaron todos al balcón que daba el gran canal las puestas de sol eran espléndidas había llegado los Dörrington ellos fueron la única razón de la que no hablaron en los desayunos pero las razones por las que no hablaban en los desayunos siempre acababan saliendo a la luz los Dörrington por el contrario salían muy poco pero cuando lo hacían permanecían como es natural varias horas fuera durante dichos periodos había ocasiones en que la señora morín y sus hijas se presentaban en su hotel para comprobar si habían vuelto hasta tres veces consecutivas la góndola era para las damas pues en Venecia también había días la señora morín se los había prendido por orden una hora después de llegar ella celebró inmediatamente uno al que no acudieron los Dörrington no obstante en cierta ocasión en que estaban Pimberton y su alumno juntos en San Marcos en Venecia dedicaron muchísimo tiempo a recorrer cientos de iglesias y a dar los mejores paseos de su vida vieron aparecer al anciano Lord en compañía del señor Moring y Ulrich quienes enseñaron la sombría basílica como si fuera de su propiedad Pimberton reparó en que en medio de las curiosidades del lugar Lord Dörrington se desenvolvía con un aire mucho menos mundano de lo que sería normal en él preguntándose si también por aquel servicio sus acompañantes le habían pedido algún dinero el otoño en cualquier caso se esfumó los Dörrington se marcharon y Lord Verchoyle su primogénito no había propuesto matrimonio ni a Ami ni a Paula un triste día de noviembre mientras el viento rugía en torno al ciego palacio y la lluvia azotaba la laguna Pimberton en parte para hacer ejercicio y en parte porque tenía frío los Morín eran extremadamente frugales cuando se trataba de encender el fuego lo que hacía sufrir sobremanera al joven que compartía vivienda con ellos que paseaba arriba y abajo por la enorme sala desnuda en compañía de su alumno el suelo descalló la estaba frío los altos y desvencijados marcos de las ventanas temblaban en medio de la tormenta y no había un solo mueble que paliara el continuo deterioro del majestuoso lugar Pimberton se encontraba decaído y tenía la impresión de que la fortuna de los Morín estaba en aquellos momentos aún más decaída una ráfaga de desolación un presagio de desgracia y desastre parecían atravesar aquella estancia carente de comodidades el señor Morín y Ulrich estaban en una plaza a la espera de que ocurriera algo vestidos con impermeable paseando cansinamente bajo los soportales pese a su indumentaria se advertía sin ningún género de dudas que eran hombres de mundo Paula y Ami estaban en la cama hubieran podido pensarse que no se levantaban para mantener el calor Pimberton miró al reojo al muchacho que tenía a su lado para ver hasta qué punto era consciente de esos sombríos augurios pero morgan por suerte para él ahora era sobre todo consciente de que cada vez estaba más alto y más fuerte y de que ya había cumplido los quince años este dato era sumamente relevante para él ya que constituía la base de una teoría personal que sin embargo le había comunicado a su tutor según la cual en poco tiempo debería ser capaz de valerse por sí mismo consideraba que la situación iba a cambiar en una palabra que pronto habría acabado su formación que sería adulto que podría presentarse en el mundo de los negocios y estaría en condiciones de demostrar su gran valía pese a la agudeza con que en ocasiones era capaz de analizar las circunstancias que le rodeaban como él las llamaba había horas felices en las que era tan banal como un niño prueba de ello era su firme convicción de que en breve iría a Oxford la universidad de Pemberton donde asistió y ayudado por éste haría cosas maravillosas a Pemberton le apenaba ver lo poco que para tal proyecto había tomado en consideración las posibilidades y los medios a su alcance sobre todo teniendo en cuenta lo escéptico que era al respecto cuando se trataba de otros asuntos Pemberton trataba de imaginarse a los Morín en Oxford afortunadamente sin conseguirlo sin embargo a menos que toda la familia se trasladara allí Morcan no dispondría de un modus vivendi ¿cómo iba a vivir sin una pensión? ¿y de dónde podía salir ésta? el Pemberton podía vivir de Morcan pero ¿cómo iba a vivir Morcan de él? en cualquier caso ¿qué iba a hacer de él? de alguna manera el hecho de que ya fuera un muchacho mayor con mejores perspectivas para su salud añadía cierta dificultad a la cuestión de su futuro mientras había sido considerablemente delicado la consideración que inspiraba parecía ser suficientemente respuesta pero en el fondo de su corazón Pemberton reconocía que el muchacho probablemente sería lo bastante fuerte para sobrevivir pero no lo suficientemente fuerte para desarrollarse satisfactoriamente en todo caso Morcan estaba pasando por una etapa de lofanía natural y juvenil de modo que el batir de la tempestad le parecía después de todo la voz de la vida y el desafío del destino llevaba puesto un abrigo raído que le quedaba pequeño con el cuello subido pero estaba disfrutando del paseo el paseo se vio finalmente interrumpido por la aparición de su madre en un extremo de la sala le hizo una seña a Morgan para que se acercara a ella y mientras Pemberton observaba complaciente como su discípulo se perdía en la lejanía caminando por el falso y húmedo mármol se preguntaba qué sucedería ahora la señora Morín dijo algo al muchacho y le hizo entrar en la habitación de la que acababa de salir ella a continuación cuando su hijo hubo cerrado la puerta dirigió sus pasos con presteza hacia Pemberton efectivamente algo sucedía pero ni el más alocado vuelo de su imaginación le habría sugerido lo que resultó ser la señora Morín le indicó que había buscado un pretexto para que Morgan no estuviera presente y acto seguido le preguntó sin menor vacilación si podía prestarle sesenta francos antes de estallar en una carcajada la miró con sorpresa mientras ella le comunicaba que estaba terriblemente apremiada por el dinero se sentía desesperada por conseguirlo le iba la vida en ello mi querida señora dijo Pemberton entre risas con la gracia del idioma prestado que acompañaba los momentos más divertidos e íntimos de sus amigos pero de dónde supone usted que voy a sacar sesenta francos en qué mundo vive creía que usted trabajaba que escribía cosas es que no le pagan de un céntimo es usted tan tonto como trabajar por nada eso debería saberlo usted muy bien la señora Morín le miró fijamente un instante y luego enrojeció ligeramente Pemberton observó que había olvidado por completo los términos si se podían llamar así que finalmente habían aceptado recibir de ella aquello pesaba tan poco sobre la memoria de la señora Morín como sobre su conciencia ah sí ya veo lo que quiere decir ha sido usted muy amable en lo que respecta a eso pero ¿por qué volver sobre ello con tanta frecuencia? ella se había mostrado perfectamente correcta con Pemberton después de la violenta escena aclaratoria que tuvo lugar en el dormitorio del joven la mañana en que éste le hizo aceptar pagar el precio que Pemberton estableciera inexcusablemente él haría saber a Morgan la situación en la que se encontraba la señora Morín no había abrigado ningún resentimiento al comprobar que no había peligro alguno de que Morgan le echara en cara el asunto de hecho atribuyendo esta inmunidad al buen gusto de su influencia sobre el muchacho le había dicho en una ocasión al preceptor mi querido amigo es un consuelo inmenso que sea usted todo un caballero ahora en ausencia le vino a repetir lo mismo por supuesto que es usted un caballero cuántas molestias evita eso Pemberton le recordó que él no había vuelto sobre nada que no fuera tan evidente como que su pie estaba dentro de su zapato y ella a su vez repitió su ruego de que fuera como fuese consiguiese sus sesenta francos él se tomó la libertad de afirmar que si pudiera encontrarlos no se los prestaría con lo cual era consciente e injusto consigo mismo ya que sabía que si los tuviera los pondría a disposición de la madre de su pupilo sin dudarlo un momento en el fondo y algo de verdad había en ello el joven se acusaba a sí mismo de sentir una misteriosa y depravada simpatía hacia ella si la miseria hace extraños compañeros de cama también propicia extraños sentimientos además era aquella desesperanza y el mal efecto general que le causaba convivir con una gente así lo que le hacía dar contestaciones vulgares dejando de lado por completo su propia tradición de buenos modales morcan morcan hasta donde he llegado por ti gimió mientras la voluminosa señora morín se deslizaba de nuevo por la sala para ir a liberar a su hijo lamentándose con voz quejumbrosa de lo odiosísimo que era todo antes de que su joven amigo entrara de nuevo se oyó un fuerte golpe en la puerta que comunicaba con la escalera seguido de la aparición de un joven empapado que asomó la cabeza Pimberton reconoció en él al portador de un telegrama y supo que el telegrama iba dirigido a él mientras morcan regresaba él después de haber echado un vistazo a la firma de un amigo de londres leía estas palabras te he encontrado un empleo magnífico he llegado a cuerdo des clases muchacho opulento condiciones Eden preséntate inmediatamente el mensajero esperaba la respuesta que afortunadamente estaba pagada morgan que ya había llegado junto a ellos también aguardaba mirando fijamente a Pimberton este después de un momento miró a morgan a los ojos y le entregó el telegrama realmente fue mediante un inteligente intercambio de miradas también se conocían mientras el chico de telégrafos con su capa impermeable formaba un gran charco en el suelo como se resolvió el asunto entre ellos Pimberton escribió la respuesta a lápiz apoyándose en los frescos de la pared y el mensajero partió cuando se hubo oído Pimberton le dijo a morgan pediré unos honorarios elevadísimos ganaré mucho dinero en poco tiempo y con eso viviremos bueno espero que el muchacho rico sea tonto seguro que lo es dijo morgan entre paréntesis y que le retenga mucho tiempo por supuesto cuanto más tiempo me retenga tanto más tendremos para nuestra vejez pero suponga que no le pagan sugirió morgan con malicia o es imposible que exista otra Pimberton se interrumpió cuando estaba a punto de emplear un término injurioso en lugar de ello dijo otra situación como esta morgan se sonrojó y las lágrimas afluyeron a sus ojos diga mejor otra banda de granujas como esta a continuación cambiando de tono añadió afortunado joven rico si es tonto no oh los tontos son aún más felices pero no se puede tener de todo ¿verdad? se lamentó morgan sorriendo Pimberton se puso las manos en los hombros nunca lo había querido tanto ¿qué será de ti? ¿qué vas a hacer? pensó en la señora morín que necesitaba desesperadamente sesenta francos me haré un hombre hecho y derecho y después como si reconociera todos los matices que encerraba la alusión de Pimberton añadió me llevaré mejor con ellos cuando usted ya no esté aquí ah no digas eso suena como si te pusiera en su contra y así es con sólo verle está bien ya sabe lo que quiero decir estaré de maravilla me haré cargo de sus asuntos casaré a mis hermanas tú tú sí que te vas a casar bromeó Pimberton ya que pensaba que obviamente en el momento de la separación lo más adecuado o al menos lo más seguro era simular en son de chanza un tono arrogante y altanero sin embargo morgan formuló de repente una pregunta que estaba fuera de ese contexto pero una cosa cómo va a llegar a su magnífico empleo tendrá que enviar un telegrama al joven rico para que le envíe dinero Pimberton lo pensó detenidamente eso no les gustará ¿verdad? oh tenga cuidado con ellos entonces Pimberton planteó una solución acudiré al cónsul de los Estados Unidos le pediré prestado algo de dinero solo por unos pocos días lo que tarda en llegar apoyándome en la solidez del telegrama morgan dijo divertido enséñale el telegrama y después guárdese el dinero y quédese aquí Pimberton le siguió la broma lo suficiente como para responder que morgan era totalmente capaz de eso pero el muchacho cada vez más serio y para demostrar que hablaba en broma no solo le urgió a que acudiera al consulado Pimberton le decía a su amigo en el telegrama que partiría aquella misma noche sino que insistió en acompañarle se abrieron caminos chapoteando tratando tortuosamente de sortear los charcos y cruzaron los jibosos puentes atravesaron la plaza donde vieron al señor morín y a Ulrich entrando en una joyería el consul accedió Pimberton dijo que no fue por el telegrama sino por el aire distinguido de morgan de vuelta entraron en San Marco donde pasaron diez minutos en silencio más adelante reanudaron la conversación y mantuvieron el tono divertido hasta el último momento a Pimberton le pareció un elemento más dentro de aquel tono de alegría el hecho de que la señora morín que se enfadó mucho cuando el joven le anunció sus intenciones le acusara grotesca y vulgarmente y haciendo referencia al préstamo que en vano había intentado conseguir de huir precipitadamente por miedo a que ellos le sacaran algo por el contrario hubo de recordar que hacer honor a la justicia que cuando al llegar la señora morín y Uli conocieron la cruel noticia la aceptaron de buen grado como unos perfectos caballeros capítulo 8 cuando Pimberton comenzó a trabajar con el joven rico que necesitaba que lo prepararan para ingresar en el valio college se percató de que era incapaz de decir si el aspirante era realmente tonto o si la culpa era suya y se lo parecía como consecuencia de su larga convivencia con una persona joven que poseía una inteligencia inusualmente despierta recibió noticias de morgan media docena de veces el muchacho le escribía unas cartas encantadoras y juveniles en un mosaico de lenguas que remataba con postdatas indulgentes redactadas en la jerga familiar y rellenaba los pequeños cuadros círculos y espacios en blanco que el texto configuraba con curiosas ilustraciones aquellas misivas dividían el ámino de Pemberton por un lado sentía el impulso de mostrárselas a su actual alumno a modo de incentivo que se había de antemano desperdiciado por otro tenía la impresión de que había algo en ellas que sería profanado si se enseñaban el nuevo alumno de Pemberton se presentó a examen a su debido tiempo y suspendió pero la sensación de que no se esperaba del examinado que fuera brillante a la primera quedó aparentemente reforzada por el hecho de que sus padres justificando el fallo del que generosamente hablaban lo menos posible como si lo hubiera cometido Pemberton y tratando de evitar un segundo fracaso rojaron al gobe tutor que siguiera ocupándose de su hijo un año más el joven profesor se hallaba ahora en situación de poder prestarle 60 francos a la señora Morín y le envió un giro postal por una cantidad mayor incluso a cambio de dicho favor recibió unas líneas desesperadas y escritas presurosamente le suplico regrese sin la mayor dilación Morgan está muy enfermo los morines estaban en pleno shock emocional una vez más en París aunque Pemberton los había visto deprimido muchas veces nunca los había percibido tan hundidos y por consiguiente la comunicación se restableció con rapidez escribió el muchacho para conocer el estado de su salud pero esperó su respuesta en vano en consecuencia después de tres días se despidió repentinamente del joven rico y tras cruzar el canal de la mancha se presentó en el pequeño hotel que estaba ubicado en los alrededores de los campos elíseos cuya dirección le había facilitado la señora Morín Pemberton sintió un profundo aunque tácito resentimiento ante aquella dama a quienes la rodeaban no podía resignarse a una honradez vulgar pero sí vivir en hoteles en casas decoradas con terciopelo envueltos en el perfume que desprendían los aromáticos inciensos en la ciudad más cara de Europa cuando los dejó en Venecia lo hizo con la irrefrenable sospecha de que algo irremediablemente iba a suceder pero lo único que pasó fue que se la apañaron de nuevo para marcharse de aquella ciudad ¿cómo está? ¿dónde está? preguntó a la señora Morín pero antes de que pudiera contestar las preguntas fueron respondidas por la presión que sintió alrededor del cuello procedente de unos brazos con las mangas cortas de talla que todavía eran perfectamente capaces de dar un apretón efusivo y juvenil terriblemente enfermo pues no lo parece exclamó el joven y dirigiéndose a Morcan le reprochó ¿se puede saber por qué no me has ahorrado esta preocupación? ¿por qué no respondiste a mi carta? la señora Morín dijo que cuando le escribió su hijo se encontraba muy mal Pemberton supo al mismo tiempo por el muchacho que éste había contestado todas las cartas que había recibido eso demostraba que la nota de Pemberton había sido interceptada con la intención de que no interfiriera en el juego que se traía entre manos la señora Morín estaba preparada para que el hecho saliera a la luz y como Pemberton pudo comprobar también lo estaba para otras muchas cosas estaba preparada por encima de todo para mantener que había actuado movida por el sentido del deber y que estaba encantada de haberle hecho venir dijesen lo que dijesen y que era inútil que fingieran no saber en lo más íntimo de su ser que su lugar en ese momento estaba junto a Morcan él les había arrebatado al muchacho y ahora no tenían derecho a abandonarlo él se había creado gravísimas responsabilidades cuando menos estaba en la obligación de cargar con las consecuencias de lo que había hecho que se lo he arrebatado exclamó Pemberton indignado lléveme con usted se lo suplico que me arrebates precisamente lo que quiero no puedo soportar esto estas escenas son unos falsantes los pobres estas palabras fueron pronunciadas por Morcan que había interrumpido su abrazo en un tono que hizo a Pemberton volverse rápidamente hacia él para comprobar que se había sentado de repente que respiraba con evidente dificultad y que estaba muy pálido y ahora que sigue diciendo que no está enfermo mi niño preferido gritó su madre con las manos entrelazadas cayendo de rodillas ante él pero sin atreverse a tocarlo como si de un ídolo dorado se tratase se le pasará es cosa de un instante nada más pero no diga esas cosas tan horribles estoy bien estoy bien le dijo Morgan a Pemberton jadeando y mirándole con una extraña sonrisa y las manos apoyadas a ambos lados del sofá aún sigue pensando que soy una farsante que le ha engañado la señora Morin miró a Pemberton echando chispa por los ojos y se levantó no es el quien lo dice soy yo replicó el muchacho aparentemente más aliviado aunque seguía hundido en el sillón recostado contra su respaldo Pemberton entre tanto sentado a su lado le tomó la mano y se inclinó hacia él hijo mío querido hacemos lo que podemos hay que tener en cuenta tantas cosas alegró la señora Morin su sitio está aquí nada más que aquí seguro que ahora usted también lo cree así sáqueme de aquí sáqueme de aquí le suplicó Morcan sonriendo a Pemberton con el rostro tremendamente pálido donde te voy a llevar y como o como mi querido muchacho balbuceó el tutor con voz entrecortada pensando en la descortesía que para sus amigos de Londres representaría el hecho de que Pemberton los hubiera abandonado por propia conveniencia y sin haberse comprometido a regresar inmediatamente pensaba también en el justo resentimiento que a aquellas alturas ya les habría introducido a contratar a su sucesor y en lo poco que le iba a ayudar a encontrar otro empleo el grave hecho de que no había logrado que su alumno aprobara o ya lo arreglaremos antes usted solía hablar de eso continuó Morcan con tal de que nos podamos ir lo demás son solo detalles hable de ello cuanto guste pero no sueñe ni con intentarlo el señor Morin nunca lo consentiría el pobre llevaría una vida tan precaria le dijo fantasiosamente a Pemberton su anfitriona a continuación le explicó a Morgan sus razones destruiría nuestra paz rompería nuestros corazones ahora que tu preceptor está de vuelta ya todo volverá a ser como era dispondrá de tu vida de tu trabajo y de tu libertad y todos seremos tan felices como antes te pondrás fuerte y crecerás perfectamente normal y nosotros no volveremos a hacer más experimentos estúpidos son demasiado absurdos el señor Pemberton está en su lugar cada uno está en el lugar que le corresponde tú en el tuyo tu papá en el suyo y yo en el mío todos vamos a olvidar los estúpidos que hemos sido y lo pasaremos maravillosamente bien continuó hablando sin dejar de moverse distraídamente por el pequeño y recargado salón mientras Pemberton seguía sentado junto al muchacho que poco a poco iba recobrando el color la señora Morín entremezclaba diversas razones dando a entender que se iba a producir cambios que tal vez se dispersaran sus otros hijos quién sabe Paula tenía sus propios planes y en ese caso ya podían imaginar lo mucho que necesitarían los pobres padres tener a su polluelo en el nido Morca miró a su maestro que no le permitió moverse este sabía perfectamente cómo se sentía al oír que le llamaban polluelo admitió que había tenido uno o dos días malos pero protestó de nuevo contra la equivocación de su madre al apoyarse en aquello para suplicarle a pobre Pemberton que volviera el pobre Pemberton ahora podía reírse aparte de lo cómica que resultaba la señora Morín desplegando tanta filosofía para defenderse daba la impresión de que la obtuviera de tanto agitar sus enaguas con las que volcó la silla de tonos dorados pues no le parecía que el muchacho enfermo estuviera en condiciones de rechazar ninguna ayuda en todo caso el mismo iba a prestársela debería volver a ocuparse de Morgan indefinidamente aunque observó que el chico tenía su propia teoría que sacaría relucir con el propósito de atajar las intenciones de Pemberton este se lo agradecía de antemano pero la conducta que se proponía seguir no le impedía sentir cierta congoja en el corazón como tampoco le impedía aceptar la perspectiva de que se le presentaba con cierta confianza creía además que lo encajaría aún mejor si pudiera cenar algo la señora Morín dio más pistas acerca de los cambios que cabía esperar pero era tal la mezcla de sonrisas y sobresaltos confesó que estaba muy nerviosa que emanaba de su persona que el preceptor no sabía muy bien si estaba de muy buen humor o le había dado un ataque de histeria si era cierto que la familia iba por fin a disgregarse ¿por qué no habría de reconocer la necesidad de colocar a Morgan en una especie de botes salvavidas? dicha presunción fue reforzada por el hecho de que se habían instalado en unos aposentos de lujo en la capital del placer ahí era exactamente donde ellos se establecerían ante la perspectiva en una posible separación por otro lado ¿no había mencionado que el señor Morín y los demás habían ido a la ópera con el señor Cranger? ¿y además no era este precisamente el lugar donde habría que buscarlos en vísperas de una crisis? Pimbertán dedujo que el señor Cranger era un americano rico que se encontraba disponible una cuenta enorme con un pomposo membrete en la que aún no figuraba escrita ninguna compra de modo que probablemente una de las ideas de Paula sería que esta vez habría dado en la tienda lo cual suponía en efecto un golpe sin precedentes a la cohesión general ¿y si la cohesión había llegado a su fin? ¿qué iba a hacer del pobre Pimbertán? Estaba lo bastante unido a ellos como para verse a sí mismo con una cierta alarma como un tablón a la deriva en caso de naufragio fue Morgan quien finalmente preguntó si no le habían encargado nada para cenar eso fue más tarde mientras estaba sentado junto a él abajo ante una cena tardía en una estancia en penumbra donde abundaba la felpa verde recogida con cordones en presencia de un plato de bizcocho ornamental y una acusada languidez por parte del camarero la señora Morín había explicado que se habían visto obligados a procurarle una habitación alejada de sus aposentos y el consuelo que le ofreció Morgan mientras Pimbertán pensaba en los repugnantes que eran las alas tibias resultó ser en gran medida que aquella circunstancia les facilitaría la huida hablaba de su huida volviendo sobre ella a menudo como si estuvieran urdiendo juntos una fuga propia de un libro juvenil pero al mismo tiempo afirmaba tener una sensación de que estaba pasando algo que los morinos podían aguantar mucho más tiempo en efecto como Pimbertán tuvo ocasión de comprobar consiguieron aguantar cinco o seis meses durante todo aquel tiempo sin embargo Morgan se esforzó por levantar el lámino a su preceptor el señor Morín y Ulick a quienes vio de siguiente de su llegada aceptaron su regreso como perfectos hombres de mundo si Paula y Ami le dieron a aquel hecho un tratamiento menos formal todavía es preciso ser indulgente con ellas teniendo en cuenta que el señor Cranjer no se había presentado en la ópera después de todo se había limitado a poner su palco a disposición de sus invitados obsequiando a cada miembro del grupo con un ramo de flores el señor Morín y Ulick también tuvieron el suyo lo cual hizo que le resultara más amargo incluso pensar en su liberalidad son todos iguales fue el comentario de Morgan en el último momento justo cuando creemos que ya los hemos atrapado están de vuelta en las profundidades del mar los comentarios de Morgan aquellos días eran cada vez más libres en algunos manifestaba un gran agradecimiento por la extraordinaria ternura con la que le habían tratado mientras Pimberton se encontraba lejos o si nunca era suficiente lo que hacían para ser agradables con él para demostrarles que lo tenían presente en su ánimo y tratar de compensarle de la pérdida que había sufrido aquello era precisamente lo que hacía de todo el asunto algo triste y lo que hacía a Morgan estar tan contento después de todo por el egreso de Pimberton ahora tenía que estar menos pendiente de su afecto y era menor la sensación de estar en deuda con ellos Pimberton se rió abiertamente de esta última razón por lo que Morgan enrojeció y dijo ya sabe a qué me refiero Pimberton sabe perfectamente a qué se refería pero había muchas cosas que seguía sin aclararse el episodio de su segunda estancia en París se prolongaba tediosamente se reanudaron sus lecturas los paseos y los vagabundeos las incursiones en los muelles del Sena las visitas a los museos el ir de vez en cuando a pasar el rato en el Palace Royal cuando empezaban a hacer su aparición los primeros rigores del frío y era reconfortante sentir las emanaciones de la calefacción disfrutando en el magnífico ventanal del presbiterio Morgan quería saber todo acerca del joven rico estaba muy interesado en él algunos de los detalles de su opulencia Pimberton no podía ahorrarle ninguno evidentemente acentuaban el agradecimiento que el muchacho sentía por todo lo que había renunciado su amigo para volver junto a él además de la gran familiaridad que se establecía por causa de tanta renuncia Morgan siempre le estaba dando vueltas a su inquietante teoría en la que además había un atismo de frivolidad según la cual su largo periodo de prueba estaba tocando su fin la convicción la convicción de Morgan según la cual los morinos podían seguir así mucho más tiempo era semejante al ímpetu inagotable con el que mes a mes seguían adelante tres semanas después de que Pimberton hubiera vuelto con ellos se mudaron a otro hotel más sordido que el primero pero Morgan se alegró de que al menos su tutor no se viera privado de la ventaja de disponer de una habitación que en otra parte el muchacho se aferró a la novelesca utilidad de tal circunstancia cuando llegase el día o mejor dicho la noche de su huida por vez primera en el proceso de aquella complicada relación Pimberton se sintió molesto y exasperado era como le había dicho a la señora Morín en Venecia demasiado fuerte todo era Tropfort en realidad no podía ni deshacerse de aquella carga frustrante ni hablar en ella el beneficio de una conciencia apaciguada o de un afecto recompensado se había gastado todo el dinero que había ganado en Inglaterra y por otra parte sentía que se le estaba acabando la juventud y que no estaba recibiendo nada a cambio de ello estaba muy bien que Morgan al parecer considerase que le recompensaría por todos los inconvenientes padecidos uniendo para siempre su suerte a la de Pimberton pero había un fallo irritante en aquella perspectiva él se daba cuenta de lo que el muchacho tenía en mente pensaba que como su amigo había tenido la generosidad de regresar junto a él tenía la obligación de demostrarle su agradecimiento entregándole su vida pero su pobre amigo no deseaba aquella ofrenda qué podría hacer él con la terrible vida de Morgan por supuesto a la vez que Pimberton se sentía irritado recordaba la razón la cual era muy honrosa para Morgan y consistía sencillamente en el hecho de que este a fin de cuentas no era más que un niño si le tratara de otra manera sus desventuras serían culpa de uno mismo así pues Pimberton esperaba en medio de una extraña confusión de anhelo y preocupación la catástrofe que supuestamente se cernía sobre la casa de los Morín y cuyos síntomas sentía que en ocasiones le rozaban la mejilla haciéndole preguntarse con insistencia ¿qué forma adoptaría? tal vez adoptaba la forma de una desbandada un aterrado sálvese quien pueda una huida hacia posiciones egoístas en realidad los miembros de la familia mostraban menos flexibilidad que antaño resultaba evidente que estaban buscando algo y que no lo encontraban los Dorling Tongue no habían vuelto a ser acto de presencia los príncipes se habían esfumado ¿no era aquello acaso el principio del fin? la señora morín había abandonado su costumbre de llevar la cuenta de los famosos días su calendario social era confuso estaba vuelto de cara a la pared Pimber tan sospechaba que el desconcierto había empezado a revestir grandes y cruciales proporciones a partir del incalificable comportamiento del señor Ranger que parecía no saber lo que quería o lo que era mucho peor lo que ellos querían seguía mandando flores como para cubrir el camino por el que se retiraba que no era jamás el camino del regreso la floreza estaba muy bien pero Pimberton podía completar la frase ahora después de mucho andar una cosa quedaba perfectamente clara los Morín eran un fracaso social el joven se sentía casi agradecido de que la carrera no hubiera sido corta de hecho el señor Morín aún se las arreglaba para marcharse ocasionalmente de negocios y lo que era aún más sorprendente también se las arreglaba para volver Ulrich ya no pertenecía a ningún club pero eso no hubiera podido deducirse por su aspecto que era más que nunca el de una persona que contempla el espectáculo de la vida desde los ventanales de dicha institución por ello Pimberton se sorprendió por partida doble con la respuesta que le oyó dar a su madre en el tono desesperado propio de un hombre acostumbrado a las mayores privaciones Pimberton no captó bien la pregunta de la madre que al parecer le consultaba si se le ocurría quién podría llevarse a Ami que se la lleve el diablo le espetó bruscamente Ulrich de modo que Pimberton no sólo se dio cuenta de que habían perdido su afabilidad sino también lo cual era mucho más grave que habían dejado de creer en sí mismos también dedujo que si la señora Morín estaba intentando que la gente se llevara a sus hijos podría interpretarse como el cierre de las escotillas ante la proximidad de una tormenta pero Morcan sería el último que se separaría una tarde de invierno era domingo el preceptor y su alumno se internaron en el Bois de Bolón la tarde era tan espléndida tan luminosa las frías tonalidades de color limón del ocaso tan entretenida la afluencia de vehículos y paseantes y tan grande la fascinación de París que emprendieron el regreso más tarde que de costumbre percatándose de que tendrían que darse prisa en regresar si querían llegar a tiempo para la cena así pues se dispusieron a volver cogidos del brazo de buen humor y hambrientos conviniendo en que no había nada como París después de todo y que además después de todo lo que habían ido y venido todavía no se habían saciado aún de los placeres inocentes cuando entraron en el hotel descubrieron que aunque escandalosamente tarde llegaban a tiempo para cuanta cena había probabilidad que les sirvieran en los aposentos de los Porín que eran ahora bastante lamentables pese a ser los mejores del establecimiento reinaba el caos y el servicio de mes había sufrido una interrupción los objetos estaban desplazados casi como si hubiera habido una pelea y había una enorme mancha de vino junto a la botella volcada Pimbertón no pudo permanecer impasible ante la evidencia de que había tenido lugar una escena de rebelión protagonizada por los propietarios había estallado la tormenta y todos buscaban refugio las encotillas estaban cerradas no se veía a Paula y a Ami por ninguna parte jamás habían intentado ni remotamente ejercer sus artes seductoras sobre Pimbertón pero sentía que lo tenían lo suficientemente en cuenta como para no desear que las viera como señoritas cuyos vestidos habían sido confiscados en cuanto a Ulrich daba la impresión de que hubiera saltado por la borda en una palabra el hostelero y su personal de servicio habían dejado de bailar el agua a sus huéspedes y la atmósfera que rodeaba aquella embarazosa interrupción merced a los baules entreabiertos que se amontonaban en el pasillo se mezclaba extrañamente con el aire de indignación que rodeaba la retirada cuando Morgan captó todo aquello y lo captó rápidamente enrojeció hasta la nariz de sus cabellos llevaba caminando desde la infancia entre dificultades y peligros pero jamás había visto la situación públicamente expuesta al dirigirle una segunda mirada a Pemberton advirtió que tenía lágrimas en los ojos y que eran lágrimas de una amarga vergüenza antes no experimentada por un instante se preguntó pensando en el muchacho si le sería posible fingir que no entendía lo que estaba sucediendo imposible disipular concluyó cuando el señor y la señora morín sin cenar junto a la chimenea apagada se pusieron de pie ante él en un pequeño salón deshonrado con los ojos vidriosos tratando de encontrar el puerto más próximo en la tormenta no se les veía abatidos pero estaban extraordinariamente pálidos y era evidente que la señora morín había estado llorando no obstante Pemberton comprendió enseguida que la causa de su dolor no se debía a la pérdida de la cena a pesar de lo mucho que solía disfrutarla sino que obedecía a una necesidad mucho más trágica tal y como ella se apresuró a explicar sin pérdida de tiempo él vería por sí mismo en la medida de lo posible como había sobrevenido el desastre había caído el espantoso rayo y como ahora todos deberían buscar soluciones por tanto por muy cruel que les resultarse separarse de su querido hijo la señora morín se vía obligada a recurrir a él para que continuase ejerciendo la influencia que afortunadamente había logrado tener sobre el chico persuadiendo a su joven pupilo de que lo acompañase a algún modesto retiro el hecho era que dependían de él para que acogiera temporalmente a su querido hijo bajo su protección eso le dejaría al señor morín y a ella misma más libertad para dedicar atención adecuada demasiado poca ahí les habían concedido al reajuste de sus asuntos confiamos en usted creemos que podemos dijo la señora morín frotándose lentamente sus recordetas manos blancas y mirando con reparo fijamente a morgan cuya barbilla sin osar tomarse libertades acariciaba a su marido con un índice paternal y dubitativo oh sí nuestros sentimientos nos dicen que podemos hacerlo confiamos plenamente en el señor Pimbertón morgan añadió el señor morín Pimbertón se preguntó de nuevo si podía fingir que no entendía nada pero la idea se complicó al comprender que morgan sí había comprendido quiere decir que puedo irme a vivir con él por los siglos de los siglos exclamó el muchacho que puede llevarme lejos lejos a cualquier lugar que desee a donde ustedes quieran como ustedes quieran rió indulgentemente el señor morín durante el tiempo que el señor Pimbertón tenga la bondad hemos hemos luchado hemos sufrido prosiguió su esposa pero usted se ha adueñado de él de tal manera que ya hemos pasado lo peor del sacrificio morgan había apartado la vista de su padre y se quedó mirando a Pimbertón con el rostro iluminado su sensación de vergüenza por la humillación había desaparecido y en su lugar surgió algo más vívido y luminoso tuvo un momento de alegría infantil apenas mitigada por la consideración de que con la inesperada consagración de su esperanza demasiado repentina y violenta el giro de los acontecimientos habían tomado resultaba menos propio de un libro juvenil la huida quedaba en sus manos y en la de Pimbertón la alegría infantil duró un instante y Pimbertón tuvo miedo ante aquella revelación de afecto y gratitud que fulguraba en medio de la humillación del muchacho cuando morgan palpució mi querido amigo ¿qué dice usted a eso? el preceptor se percató de que quería mostrar entusiasmo pero el miedo que este último sentía se acentuó por algo que ocurrió inmediatamente después y que obligó al muchacho a sentarse rápidamente en la silla que tenía más a mano morgan estaba muy pálido y se había llevado una a mano al lado izquierdo del pecho los tres lo miraban pero fue la señora morir la primera en inclinarse hacia adelante su pobre corazoncito exclamó y esta vez arrodillada ante él y sin respeto por el ídolo lo cogió amorosamente entre sus brazos le ha hecho andar mucho le ha obligado a ir muy deprisa le espetó a Pemberton por encima del hombro el muchacho no hizo ninguna demanda por testa y un instante después mientras le sujetaba todavía entre sus brazos la señora morín se levantó de un salto y con la cara confusionada comenzó a gritar de un modo horrible socorro socorro se muere se muere se ha muerto Pemberton comprendió con idéntico horror por el rostro crispado de Morgan que efectivamente estaba muerto tiró de él medio arrebatándolo de los brazos de su madre y por un momento mientras lo sostenían entre los dos se miraron a los ojos presas de la mayor consternación su débil corazón no ha podido soportarlo se lamentó Pemberton ha sido el golpe toda la escena la violenta emoción pero yo pensaba que él quería irse con usted gimoteó la señora morín ya le dije yo que no querida argumentó el señor morín todo su cuerpo temblaba y a su manera estaba tan profundamente afectado como su esposa pero tras la primera impresión aceptó su dolor como corresponde a un hombre de mundo fin hasta la próxima se la viene